La seccional Quindío de la Fiscalía logró judicializar a tres presuntos integrantes de la hoy desarticulada banda delincuencial, los ejecutivos. Estas personas al parecer se dedicaban a hurtar fincas o chalets en zonas rurales de los municipios de Montenegro, Circasia y Calarcá, Quindío. Los miembros de esta organización habrían ingresado a las residencias en la noche para intimidar a los moradores y apoderarse de diferentes objetos de valor. Se presume que esta red habría participado en por lo menos 14 hurtos cometidos entre junio de 2020 y julio pasado. Por solicitud de un fiscal, se logró que un juez de control de garantías privara de la libertad en centro de reclusión a los tres procesados. Fueron imputados, según sus responsabilidades, de concierto para delinquir, hurto calificado, actos sexuales con persona puesta, en incapacidad de resistir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La Fiscalía habla con resultados.